Ay, ¿cómo frena? No, está re loco No frena, esa es la cara No frena, ah, mirá la carita, ya está asustado Se tiró Ay, ¿cómo va, boludo? No, 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 no No, aparte lo que fuera No la tiré, no, no, no Pero bien, cayó bien Está bien, pero por lo menos No, ya contó La carita Está arreglado Y nosotros riendo no Lo tenés grabado Esperemos que se vea bien No alcancé a tirar su No Personaje Se hace el boludo y salió para allá ¿A dónde va? Se va ¿A dónde va? Ya me voy Queda parado